Con esta exposición vamos a comenzar un nuevo ciclo y quizás un periodo de ciclos nuevos, de exposiciones. Vamos a comenzar con una caracterización del ciclo político. Y a partir de esta caracterización del ciclo político vamos a evaluar, graficar e ilustrar metafóricamente el ciclo político que habría terminado del famoso proceso de cambio que no logra captar la magnitud, la extensión, la intensidad y la propia cualidad del proceso de cambio o de lo que habría ocurrido más bien, más allá del proceso de cambio. Es decir, desde la movilización prolongada del 2000 al 2005 hasta los días recientes, cuando ya conocemos el fallecimiento, el velorio y el entierro de Felipe Quispe, el Malco. Entonces, desde nuestro punto de vista habría concluido un ciclo, un ciclo político, cuyo perfil en términos de la narrativa literaria, en términos metafóricos, le habría dado en contraste entre un perfil de la motivación política y un perfil de la desmotivación política. Y que el perfil de la motivación política o el motor precisamente del ascenso del ciclo es Felipe Quispe, por sus propias características, por su propio indianismo, su propia radicalidad anticolonial y su proyecto del Tahuantinsuyo. En cambio, tendríamos el personaje de la desmotivación en Evo Morales, que opta más bien por el pragmatismo, el oportunismo y después por la regresión, la demagogia y la decadencia. Es decir, es un factor de la desmotivación. En la medida que, digamos, estos dos personajes metafóricamente se contrastan, obviamente se da una concurrencia y una correlación de fuerzas y una compulsa entre el eje del ascenso que motive el ascenso de la curva y el eje que motiva el descenso de la curva. Entonces, al principio, sobre todo en una etapa que llamamos el entusiasmo del ciclo político, se habría dado un ascenso y eso se da desde el comienzo de la movilización prolongada, vale decir, abril del 2000, hasta la promulgación de la Constitución del 2009, que sería la cúspide de la curva. En cambio, a partir del 2009, de la promulgación, después de la promulgación, paradójicamente, se comienza la regresión y se comienza lo que vamos a llamar el desmantelamiento de la propia Constitución. Y en ese sentido comienza, digamos, un descenso de la curva, pero un descenso largo de la curva, un descenso largo de la curva que cubre las etapas del desencanto, de la regresión y de la decadencia. Entonces, estamos precisamente en una curva distinta, lo que se ve, digamos, en las gráficas de los ciclos económicos, sobre todo el ciclo mediano económico, que más o menos corresponde entre 25 y 50 años. Básicamente, muchos de los economistas consideran 25 años. Pero, ¿en qué consiste? Esta curva del ciclo económico consiste en una especie de simetría de la curva, una especie de curva normal, donde tenemos una etapa de expansión y una etapa de contracción de la curva. Entonces, a diferencia de esta curva, que es normal, que es simétrica, la curva del ciclo político es más bien asimétrica, abultada al principio en lo que hemos llamado la fase del entusiasmo y diferida y alargada en las siguientes fases que hemos mencionado, hasta su culminación. Eso es, digamos, una lectura desde el ángulo gráfico. Obviamente no estamos hablando de matemáticas ni de geometría, sino estamos utilizando los instrumentos de la geometría para graficar lo que se observa, tanto en el ciclo económico como en el ciclo político. Y estamos, digamos, haciendo descripciones de lo que se observa en la gráfica del ciclo económico y en la gráfica del ciclo político. Y ahora nos corresponde hacer descripciones en la gráfica del ciclo político. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos precisamente es este comportamiento particular de la curva del ciclo político. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos señalado? Eso también, digamos, es como otro apunte importante. Como otro apunte importante es de que hay un contraste. En toda curva del ciclo político, como en el ciclo económico, digamos, hay una dualidad contrastante, digamos, entre los factores que empujan a la expansión económica y los factores que empujan a la contracción económica. Y en la medida que prepondera la expansión económica, a los factores de la expansión económica, entonces hay un ascenso de la curva. Pero en la medida que se llega a un punto de inflexión a partir del cual hay una especie de descenso, de preponderancia de la contracción, entonces la curva desciende. De la misma manera, aquí vemos que se llama una motivación del entusiasmo que es como un motor que eleva la curva y por lo tanto nos permite que se llama este fenómeno del ascenso de la curva del ciclo político. Pero en el contraste no desaparecen los factores del desentusiasmo, de la desanimación del ciclo político. Es decir, no desaparece el factor desmotivante, sino que están en contraste y están en compulsa. Pero hay una etapa donde hay una preponderación de la entusiasmo y hay otra etapa donde hay una preponderancia, empieza la preponderancia de la desmotivación y ahí comienza el descenso. Y la preponderancia la va ganando la desmotivación hasta que, digamos, entra la etapa de la decadencia y el motor de la motivación desaparece completamente y llega a cero, por así decirlo. Entonces concluye el ciclo. Entonces, como hemos dicho en términos narrativos, ya desde otra perspectiva, en términos de la construcción subjetiva, de la metáfora subjetiva, de una metáfora más literaria, de la construcción de una narrativa más literaria, donde se usan personajes que simbólicamente expresan también, digamos, este movimiento del ciclo, podemos encontrar, metafóricamente, volvamos a decir, dos personajes. Un personaje de la motivación del ciclo político, que en este caso sería Felipe Quispe, y un personaje de la desmotivación del ciclo político, que en este caso es Evo Morales Ayma. Entonces, que se llama, ahí vemos las figuras en términos simbólicos, contrastantes. Y en este sentido, la curva puede adquirir, si ustedes quieren, simbólicamente, la curva es simbólica, el ciclo político puede adquirir otro tipo de figura. Pero aquí lo que nos interesa es lo siguiente, en este caso, en el caso de la interpretación narrativa, nos interesa, digamos, este contraste, que se da a lo largo, precisamente, del proceso de cambio. Y a partir de un determinado momento, ya no se puede hablar del proceso de cambio, porque el proceso de cambio ya habría muerto con anticipación, o habría anunciado anticipadamente su propia muerte. Y eso empieza a ocurrir ya desde estas cruces de línea, estas cruces de línea, donde el retroceso del gobierno progresista llega a tal punto que ya enfrenta varias veces a su propio pueblo. Y eso ocurre, primero con el gasolinazo, después con el conflicto del Tivnis, después con el conflicto del Código Penal. Entonces, estos cruces de línea nos están mostrando que estamos con un gobierno que, a pesar de que se llame gobierno de los movimientos sociales, gobierno del pueblo, inclusive gobierno indígena, en realidad, digamos, empieza ya a comportarse de manera evidente como lo contrario, como un gobierno que se enfrenta al pueblo, que se enfrenta a las naciones y pueblos indígenas y que se enfrenta, digamos, a la población en general. Y en ese sentido, ahí vemos, digamos, hechos, hitos importantes en lo que podemos llamar el ciclo. Entonces, el ciclo político nos puede mostrar, precisamente, distintas formas de descripción. Y en la descripción narrativa de la metáfora simbólica vemos este contraste, pero además vemos que los ciclos, en este caso, simbólicamente, el ciclo habría concluido con el crecimiento de Felipe Quispe. Ahora, por otra parte, el ciclo mismo, entre los dos personajes, siempre hay una especie de protagonista. O si ustedes quieren, volviendo al manejo de la narrativa literaria o de la epopeia, pero también de la narrativa literaria en términos más globales, hay un héroe y un protagonista y ese perfil del héroe, del protagonista es Felipe Quispe, en contraste, digamos, de lo que podemos llamar el antihéroe, que sería, en este caso, Evo Morales. Ay, entonces, pero el que le da el perfil, al final de cuentas, en la narrativa, a partir de la lectura del protagonista, de lo que le ocurre al protagonista, este protagonista que define, digamos, esta curva, este ciclo, habría desaparecido, habría fallecido, habría muerto, dejando, digamos, concluido el propio ciclo. Eso hay que tener en cuenta y, obviamente, este análisis interpretativo teórico tiene consecuencias. Es decir, si ha concluido el ciclo, ¿qué viene adelante? Otro ciclo, obviamente. Otro ciclo, otras coyunturas, otras periodizaciones coyunturales, otras caracterizaciones, variaciones cualitativas y cuantitativas, si ustedes quieren, de lo que implica, digamos, el nuevo ciclo, pero no sabemos cómo se va a definir este ciclo, porque, digamos, es futuro, ¿no? Es futuro inmediato y futuro mediato, y si ustedes quieren, ya hablando de ciclos largos, es el futuro, digamos, del porvenir. Entonces, no sabemos y no podemos saber, pero sí se puede de alguna manera hacer un balance de lo que se cuenta a la finalización del ciclo. ¿Qué es lo que contamos a la finalización del ciclo? Con lo que contamos a la finalización del ciclo es en lo siguiente, es decir, nos encontramos con fuerzas sociales, populares, indígenas, bastante, digamos, mermadas en su capacidad organizativa y en su capacidad interpretativa comparando lo que ha ocurrido recientemente con lo que ocurrió en la etapa de la movilización prolongada 2000-2005, inclusive en la etapa de la movilización prolongada y más allá en la proyección de la movilización prolongada que llega hasta el proceso constituyente. Entonces, había fuerzas organizadas de manera expansiva y que traían, digamos, la acumulación de fuerzas y de coraje, podemos decir, hablando ya en ese sentido de una larga lucha, de un largo ciclo de luchas que podemos datar desde 1974 el momento en que estalla la movilización indígena contra la masacre del valle, la masacre en Episana y en Tolata. Entonces, ahí se genera lo que conocemos como movimiento catarista y este movimiento catarista que se convierte en un proyecto político-cultural que rompe umbilicalmente con el Estado a partir de un primer rompimiento que es el rompimiento fástico del pacto militar campesino. Entonces, allí comienza un nuevo ciclo si ustedes quieren con características medianas o largas del ciclo mediano del político que adquiere cierta característica de interpretación en la historia reciente y en ese sentido tenemos un sustrato que es precisamente esta constitución del catarismo que va a abrir digamos definitivamente un 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 horizonte un horizonte que se va a ligar evidentemente con otro horizonte el horizonte abierto por las resistencias de las naciones y pueblos indígenas de tierras bajas y entonces pero digamos este horizonte se abre de manera fuerte intensiva con la concentración en ayoayo entonces ahí tenemos un un sustrato importante que va a perdurar ya en el ciclo mediano si ustedes quieren en el ciclo de la historia reciente esta visión anticolonial que tiene características de este aire de radicalidad contraestatal contra el Estado nación en la perspectiva de buscar digamos un trastocamiento del propio Estado nación ya sea en la versión catarista que era desde un principio la restauración del Tahuantinsuyo o en la visión de tierras bajas de las naciones y pueblos indígenas de tierras bajas que era el carácter plurinacional del Estado o la definición de un Estado plurinacional y eso viene no solamente de las naciones y pueblos indígenas de tierras bajas sino del propio caucus de la propia organización continental indígena que a lo largo de sus luchas sus conquistas acumuladas y adicionadas entre los distintos pueblos se logra precisamente esta concepción política del Estado plurinacional y bueno esta lucha del caucus deriva en el convenio 169 que no es otra cosa que una transcripción jurídico política por parte de Anaya y Bartolomé clavero de las conquistas ya logradas por las luchas y las organizaciones de los pueblos indígenas continentales entonces ustedes pueden ver que estamos precisamente en la apertura de un ciclo que en Bolivia se caracteriza por este inicio de un proyecto político cultural en Ayuayo cuando se coloca la estatua de Tupac Catari el monumento a Tupac Catari y se colocan los nombres de los fundadores de este movimiento entre los que se encuentra Genaro Flores y con este acto simbólico digamos se da comienzo a una nueva lucha es decir a una nueva generación de luchas de características anticoloniales antiestatales antiestado nación y con características indianistas entonces lo que viene después ya es digamos una historia que hemos tratado a lo largo de varios ensayos y varios libros ensayos y libros que han buscado entonces estaríamos ante una configuración cualitativa de carácter histórico político cultural que está definida o configurada por esta nueva rebelión indígena en pleno cuarto siglo del cuarto siglo del siglo XX y que se alarga digamos hasta estas primeras décadas del siglo XXI entonces tenemos en el análisis del ciclo del ciclo que estamos analizando del ciclo reciente del ciclo que tiene que ver llamemos con el proceso de cambio más allá del proceso de cambio en el análisis tenemos que tener en cuenta los espesores precisamente de este ciclo ciclo corto ciclo mediano tomemos como tomemos esta concepción del ciclo político que estamos definiendo y en ese sentido que tendríamos tendríamos no solamente esas descripciones gráficas estas descripciones de los contrastes de las fuerzas y de los ejes estas descripciones literarias y narrativas metafóricas sino que tenemos digamos un análisis también de lo que podemos llamar los espesores del propio ciclo ya no solamente los espesores de la coyuntura es una mirada de la simultaneidad dinámica es decir de esta concepción del espacio-tiempo territorial social-cultural y en ese sentido ¿qué tenemos? tenemos un sustrato y este sustrato es precisamente el sustrato de esta movilización que se desata a partir de 1974 esto obviamente va a conectarse más tarde con una movilización continental y concretamente con una movilización singular que se da en 1994 con la rebelión maya que se organiza y se expresa en forma del ejército zapatista de liberación y entonces tenemos varios movimientos que tienen características anticoloniales anticapitalistas pero con una diferencia con la posición de contradicción entre el proletariado y el capitalismo no se trata de movimientos modernistas ni que se proyectan un desarrollo con otras características si ustedes quieren con justicia social sino que se caracterizan básicamente por trascender la propia modernidad y en ese sentido que cuestionan la modernidad y contrastan y ponen en contradicción al capitalismo con la madre tierra entonces son otros ejes otras características otros factores otras interpretaciones y enunciaciones que intervienen desde 1974 hasta hoy día entonces en ese sentido si bien tenemos un ciclo corto o mediano el ciclo del proceso de cambio que concluye ya definitivamente más allá de su propia muerte anticipada que se da precisamente con la decadencia del gobierno de Evo Morales Aima de una manera diferida porque primero se da con los contratos de operaciones que son una desnacionalización de la nacionalización de los hidrocarburos y que se da con el conflicto del Tivnis que se da con el conflicto los distintos conflictos con los pueblos y las comunidades indígenas en relación a sus territorios por la entrega de sus territorios a las transnacionales que se da con la confrontación con el pueblo y la ciudadanía en términos de del más desmantelamiento de la constitución y también el desmantelamiento y la suspensión de los derechos democráticos institucionales entonces en ese sentido tenemos obviamente que se llama el comportamiento de un ciclo corto o mediano como hemos dicho pero digamos el substrato no desaparece muy bien ha acabado el ciclo como hemos dicho anteriormente sin embargo eso no quiere decir que el substrato que hemos mencionado haya desaparecido no de ninguna manera el substrato persiste y en ese sentido este substrato que persiste que es la rebelión de ayoayo que es la reiteración del levantamiento panandino del siglo XVIII entonces no ha desaparecido está latente la cuestión indígena para decir en los términos conocidos no del todo digamos adecuados porque estamos hablando de naciones y pueblos nativos que tienen sus características culturales civilizatorias institucionales y territoriales y en ese sentido no tenemos que obviar la diversidad la diferencia y las singularidades que están asociadas a este acontecimiento y en la medida que están asociadas a este acontecimiento y este acontecimiento existe de una determinada manera entonces tenemos digamos la pervivencia de ese substrato muy bien cuando dijimos de que las fuerzas habrían mermado han mermado porque el gobierno progresista el gobierno del neopopulista habría destruido de manera mucho más efectiva que el neoliberalismo que los enemigos directos no camuflados del pueblo de las naciones y pueblos indígenas ¿no? él habría destruido de manera más efectiva la organización social y las capacidades de lucha ese es el problema porque son para decirlo también literariamente son lobos vestidos con piel de oveja entonces lo que hacen precisamente destruye más efectivamente porque se los considera los amigos y no los enemigos del pueblo pero son estos amigos los que destruyen de manera más efectiva la organización social y terminan vaciando de contenido a todo lo que podemos llamar la enunciación interpelativa la formación discursiva interpelativa el gesto interpelativo de toda una movilización que se hace muy clara sobre todo en términos de sus finalidades en la movilización prolongada del 2000 al 2005 entonces el balance tiene que ser el siguiente en distintos niveles tenemos un sustrato que tiene un horizonte que no se habría cumplido de la descolonización y por lo tanto un horizonte que empuja o en el que anidan fuerzas para usarnos los términos que hemos usado de la motivación de la transformación de la motivación transformadora pero para que se den estas fuerzas de manera evidente real para que existan estas fuerzas no solamente tienen que ser latentes sino tienen que darse y eso no se está dando si bien podemos considerar que de alguna manera se han dado en distintos momentos desde nuestro análisis de evaluación crítica hemos encontrado que ha habido resistencias desde el gasolinazo hasta la defensa del voto la defensa del referéndum constitucional donde gana la anulación de una pretendida reforma constitucional que quería habilitar indefinidamente al caudillo de Espotá si bien tenemos digamos todo este trajín que tiene que ver con las resistencias y que reaparecen precisamente por ejemplo en el conflicto contra el código penal y que reaparecen en las resistencias de defensa de la democracia en términos de ciudadanía e inclusive con características insurreccionales en la medida que hay motines policiales y motines militares desde abajo no desde arriba como pretende esa ese balbuceo de argumentación insostenible de los voceros del neopopulismo el si bien eso ha habido pero también ha habido digamos un comportamiento de defensa del proceso frente al gobierno de transición no necesariamente de defensa del caudillo déspota porque salen 21 días después salen después de que se va el déspota entonces cuando se va el caudillo déspota es cuando se da la movilización y se pide la renuncia de la presidenta y a Niñe Áñez entonces ahí también tenemos otra vez digamos fuerzas que están materializando esto que podemos llamar la reactivación de las motivaciones y de prolongar el proceso o de reconducirlo o de reorientarlo muy bien entonces todo esto se da pero no compensa lo que hubo antes digamos una acumulación significativa extensiva intensiva y organizacional que dio lugar a la movilización prolongada de los mil a los mil cinco no lo que se está dando en todo caso desde una perspectiva y otra perspectiva desde unos momentos y otros momentos que hemos mencionado lo que se está dando es una rearticulación un intento de reorganización pero que no termina de conformarse si bien por ejemplo tenemos una respuesta clara en las elecciones nacionales donde hay una reorganización no solamente contra el gobierno de transición los partidos del gobierno de transición una coalición neoliberal barroca porque el neopopulismo no habría desaparecido ni siquiera en la transición si bien digamos se da una respuesta muy clara esa respuesta también se da contra el entorno para ciego de Evo Morales Aima que se los indica se los señala como los responsables de la caída del proceso y la caída del gobierno es decir se está teniendo conciencia de una u otra manera de que se trata de una implosión más que de un golpe aunque digamos eso no termine de resolverse en la locución popular de las distintas organizaciones unos conciben que sí otros conciben que no pero digamos en nuestro análisis hemos mostrado y demostrado que se trata de una implosión y no de un golpe solo la izquierda colonial que no piensa que no reflexiona que coloniza y que hace los juegos de poder y que le gusta la demagogia y que le gusta la representación y sobre todo cubrirse en la sombra de los caudillos progresistas para encubrir sus propias falencias revolucionarias solo esta izquierda colonial sigue hablando de golpe de estado pero esa no es la discusión lo que queremos aquí señalar es algo importante es decir sí se ha dado una respuesta reorganizativa en torno a la figura de alguien que simbólicamente no realmente porque eso depende de las decisiones que tome simbólicamente el factor de la reconducción antes como hemos mencionado en otros ensayos es David Choquehuanca y este factor de la reconducción termina siendo un factor de la reorientación en plena elecciones nacionales y digamos la gente se organiza en torno al caudillo que es promovido como candidato a la presidencia el entorno palaciego el poder en el exilio de Buenos Aires sobre todo el caudillo despotado no acepta esta decisión de las organizaciones sociales impone un candidato que es el candidato el caballo del corregidor el candidato del caudillo despotado él ni siquiera se acepta como candidato a la vicepresidencia David y se lo quería poner a Pari sin embargo las organizaciones ahí se imponen y el candidato es David Choquehuanca pero cuando llegan las elecciones a pesar de que es candidato a la vicepresidencia en realidad la mayoría de la gente vota por David Choquehuanca por la reorientación del proceso ahí tenemos el fenómeno de Eva Coppa y digamos las consecuencias posteriores de su exisión del MAS precisamente porque siendo ella y los congresistas y las organizaciones los que resisten al gobierno de transición y son los otros el entorno palaciego los que huyen los que se escapan los que abandonan entonces hay un conflicto posterior donde se da para decirlo en términos muy sencillos entre los que se quedaron a resistir y los que huyeron entonces pero los que huyeron tienen aparato y tienen dinero y terminan digamos primero imponiendo un candidato a la presidencia y segundo imponiendo ministros pero no tienen ya la fuerza que tuvieron cuando estuvieron en el gobierno están muy debilitados y mal mal vistos por distintas organizaciones sociales por distintas organizaciones políticas inclusive por grosos estratos del MAS entonces ¿qué tenemos aquí? tenemos fuerzas mermadas lo que decimos es decir con estas fuerzas mermadas de un tipo de otro tipo no se tiene digamos todavía la posibilidad certera de anunciar un nuevo ciclo que tendría que basarse fundamentalmente en una toma de conciencia de lo que ha ocurrido y eso implica una conciencia crítica eso implica una autocrítica colectiva eso implica una evaluación crítica y una pedagogía política de aprendizaje de los errores pero eso todavía no hay eso todavía no hay lo que se da digamos son intentos de un lado y de otro bocetos de lo que se puede hacer pero no hay digamos la suficiente el suficiente ejercicio más bien la suficiente realización y aparición y presencia de fuerzas que estarían configurando otro ciclo porque hay que configurar otro ciclo y otro ciclo puede basarse en el mismo substrato de IOIO porque no se habría cumplido con la descolonización pero otro ciclo otro ciclo implica aquí fundamentalmente una cosa otro ciclo significa abrir un nuevo horizonte y una nueva interpretación política trazar nuevas filialidades políticas que vayan más allá y que no repitan digamos la propia ideología las propias falencias endémicas de la ideología anterior que tenga un mayor control una mayor correspondencia entre interpretaciones colectivas populares indígenas de lo que está ocurriendo la correspondencia de estas interpretaciones con la realidad para que se abra un nuevo ciclo que obviamente tendría otras características por ejemplo características más ecológicas características más vinculadas a una civilización ecológica contra la crisis ecológica contra la crisis de la pandemia que es en realidad una consecuencia de la propia crisis ecológica contra la civilización moderna y contra el propio sistema mundo capitalista en las condiciones en las que aparece ahora como una especie de dominancia financiera especulativa y extractivista entonces todavía no se da no sabemos lo que va a pasar pero digamos no hay fuerzas podemos decir en términos de 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 conclusión no hay las suficientes fuerzas como para configurar un nuevo ciclo y por lo tanto puede darse un ciclo más anodino más parecido a lo que pasa en otros países en la mayoría de los países donde precisamente prepondera el no solamente la ausencia de horizontes y la mediocridad sino la repetición de la mediocridad misma que es precisamente el dominio el dominio anodino y gris de los funcionarios en estados de características liberales o no neoliberal o no liberales neoliberales o neopopulistas es decir estaríamos asistiendo digamos a parecernos a situaciones grises donde los ciclos no se perfilan sino se dan de manera de una manera inerte como inercia no sabemos es decir hay un sustrato hay un pueblo que tiene una memoria o tiene memorias o tiene memorias y puede reactivar sus memorias pero es fundamental para pasar a ser fuerzas una autocrítica colectiva una concientización y un conocimiento y una interpretación y una comprensión de lo que ha ocurrido y una oportunidad muy clara y una predisposición muy clara una voluntad muy clara y una realización evidente de las nuevas fuerzas que abren un nuevo ciclo entonces esa es la situación entonces nosotros queríamos hacer digamos este análisis del ciclo político que habría concluido teniendo en cuenta la primera parte donde hemos hecho descripciones gráficas cualitativas de factores contrastantes del ciclo y interpretaciones simbólicas y habríamos pasado ya a una vinculación del ciclo que habría concluido con un ciclo más largo histórico político que tiene un sustrato y ese sustrato no habría desaparecido y por lo tanto es indispensable tratar de visualizar qué ocurriría qué puede ocurrir cuáles son los escenarios para usar un término del análisis político cuáles son los escenarios ante digamos las posibilidades de configuración de un nuevo ciclo aquí concluíamos nuestra exposición y obviamente ya dejamos abierto un nuevo periodo de exposiciones y de análisis que se hagan en la visita de un nuevo ciclo que se hagan en la visita de un nuevo ciclo